Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro, que nunca he dormido Le dices, sinceramente, que me hace malo de amar Descuida, ya bien comprendo, y te sabré perdonar Pídame, pide tu camino Yo siempre te diré, adiós por ti E este corazón, que te dio tanto Le dices, sinceramente, que me hace malo de amar Él fue para mí, mi mayor ilusión Y mi primer gran amor, fue a mí todo Y nunca comprendí, el porqué su presión Si lo amaba en verdad, leí un amor Y en el brazo de ella me vi, caminaba por ahí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos, me hizo llorar Ahora cuarenta se da de su amor, porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a gente indecida Te felicito, por hacerla sufrir con tus besos Porque solo eres el desprecio, apagado con mi corazón Te felicito, por hacerla sufrir con tus besos Una noche tan de sufrir con tus besos Una noche tan de su recado, como lo que lloraría con su amor Ahora cuarenta se da de su amor, porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a gente indecida Te felicito, por hacerla sufrir con tus besos Porque solo eres el desprecio, apagado con mi corazón Te felicito, por hacerla sufrir con tus besos Por hacerla sufrir con tus besos, porque solo eres el desprecio, apagado con mi corazón Te felicito, por hacerla sufrir con tus besos Por hacerla sufrir con tus besos, porque solo eres el desprecio, apagado con tus besos ¡Pero aplauda, cabrón!